Estas en XEW Televisión Estamos conti... Transcribete y activa la música La piratería no es canal. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito otra vez. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito de nuevo. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito última vez. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Contribución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!